Lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Este dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti La voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Que me parte La esquina de mi hueso Que ha caído los esquemas de mi vida Ahora que todo sea perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexto y me defiende el peso De este cuerpo y mojará Que se ha convertido en un río Siempre me quedará La voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar